De más complejidad, ya tenemos que involucrar otros elementos, pero eso ya saben que no es el tema teórico, ¿ok? Si no, vamos a empezar desde lo más sencillo, ¿ok? Desde lo más sencillo. Entonces, ¿qué sucede cuando el sistema o el equipo presenta una falla? Cuando el equipo presenta una falla es porque alguno de estos tres elementos está desequilibrado. Ya sea el voltaje, ya sea la corriente o sea la resistencia, ¿ok? Entonces, hoy vamos a analizar esta fórmula. Yo creo que ya esta fórmula, ya la conoce mucha gente, que es voltaje a igual a la intensidad por la resistencia. Me imagino que ya mayoría de ustedes haya visto esta fórmula. Lo que haya hecho curso, me imagino que ya muchos de los instructores les haya explicado esta fórmula, ¿ok? Pero hoy no vamos a explicar esta fórmula, ¿ok? Vamos a explicar la fórmula, pero con otro punto de vista, ¿ok? Viendo ese punto de vista, nosotros podemos analizar otro elemento, ¿ok? Muchísimo más interesante que uno puede ayudar a entender muchísimo más cuando presenta una falla en un equipo electrónico, ¿ok? Entonces, antes de hablarle de la ley de Ohm, ¿ok? Yo creo que ninguno de ustedes sabe por qué se le dice la ley de Ohm, ¿ok? Se le dice la ley de Ohm porque fue una ley descubierta por el físico alemán George Simon Ohm, ¿ok? Entonces, por eso que se le dice la ley de Ohm, en honor a su apellido, ¿ok? O a su nombre. Entonces, gracias a este señor alemán, este físico alemán, es que pudimos aplicar esa ley a la fabricación o al análisis de falla de nuestro equipo hoy en día, ¿ok? Entonces, la ecuación genera que conocemos todos nosotros, ¿ok? Esta es la ecuación, yo le digo que es la forma bonita, ¿ok? Es la forma bonita de esta ecuación. ¿Por qué? Porque es una ecuación bastante sencilla, ¿ok? Solamente tiene tres elementos, voltaje, intensidad, corriente y la resistencia, ¿ok? Entonces, con esta fórmula, esta es la parte bonita. ¿Ok? Con esta fórmula podemos hacer análisis de circuito. Pero a nivel, a nivel, si nosotros queremos ya entender por qué te sucederán cosas, ¿ok? Esta fórmula muchas veces no nos sirve mucho. ¿Por qué? Porque sabemos que el voltaje, ¿ok? El voltaje, podemos tener voltaje por un componente, ¿ok? Por una fuente de energía. Podemos tener intensidad porque en medio o en el circuito en general, tiene uno componente que está interconectado que le permite circular esa electricidad. Y la resistencia es algo interno o algo intrínseco que posee cada uno de los componentes, ¿ok? Entonces, ¿qué significa? Que físicamente, físicamente, o sea, cuando producen una falla, cuando producen una falla, muchas veces no logramos de comprender el por qué. ¿Ok? Porque cuando una línea está fracturada, ¿por qué no circula la corriente? ¿Ok? Cuando tenemos un cable, imagínate que aquí tenemos una línea, ¿ok? Si esta línea está fracturada, imagínate que está así, está pisada, ¿ok? La línea sigue existiendo, ¿ok? Porque en este tramo, este tramo, tiene una caída de tensión o tiene una, una, este, impide el paso de la corriente. Si la línea sigue ahí, ¿ok? Con esta, con esta fórmula no podemos interpretarla, ¿ok? ¿Por qué? Porque no lo, aquí no lo dice por qué. Entonces, para eso necesitamos establecer otro punto de vista, ¿ok? Otro punto de vista a nivel terafísica, ¿ok? A nivel terafísica. Entonces, según la física, ¿ok? O según otra fórmula de la ley de Ohm, ¿ok? Podemos expresar la ley de Ohm con esta fórmula que está aquí. La J es la densidad eléctrica, ¿ok? Esta es un número griego, una letra griega que significa sigma, ¿ok? Que es la conductividad. Y este que está aquí es un campo eléctrico, ¿ok? Entonces, si nosotros, si nosotros hacemos un simple despeje. Con esto, con esta plataforma. Entonces, si nosotros tenemos esta fórmula, que es la fórmula original, donde dice la densidad eléctrica es igual a sigma por la densidad eléctrica, ¿ok? A ver, voy a usar el mouse. Entonces. Entonces. ¿Qué sucede si despejamos esta fórmula? Cuando nosotros despejamos esta fórmula, aquí va a quedar sigma, perdón, el campo eléctrico es igual a 1 sobre sigma multiplicado por el campo eléctrico. Este 1 sobre sigma me disculpa por esto, que no es muy experto escribiendo aquí. Entonces, este 1 sobre sigma no es más que la resistividad. ¿Ok? Esta resistividad es un constante que posee todos los materiales. No importa cualquier tipo de material existente actualmente en la Tierra, ¿ok? Posee una resistividad. No importa si es un aislante o no importa si es un conductor. Todo posee un tipo de resistividad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros queremos analizar... Cuando nosotros queremos analizar la diferencia potencial... Cuando nosotros queremos analizar la diferencia potencial... Entonces, ¿qué pasa a través? Imagínense que este es un cable, ¿ok? Este es un conductor. Este es un cable, ¿ok? Vamos a poner aquí cable. Imagínense que este es un cable, ¿ok? Un cable, por supuesto que tiene forma cilíndrica. Entonces... Y le aplicamos una tensión entre estos dos puntos. ¿Ok? ¿Ok? Aplicamos una tensión... B A... Este punto... Y B B este punto. ¿Ok? En estos dos puntos que están acá. Entonces, vamos a tener una diferencia potencial. Sabemos que el campo... Vamos a tener una diferencia potencial de B... Menos A... ¿Ok? Y esta diferencia potencial podemos analizar en cada una de las subsecciones que tenemos en este cable. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vamos a tener una... Densía... O una corriente eléctrica que atravesa repenticularmente... Vamos a tener... Oye, papá... Hola... Mira... Ajá... Llévatela... 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 Aquí tenemos... El campo eléctrico... ¿Ok? Entonces... Vamos a tener esta pequeña sección que podemos analizar como el campo eléctrico... ¿Ok? Un pedazo de esta sección que tenemos el campo eléctrico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos electrones que están atravesando perpendicularmente a esta superficie. ¿Ok? Generando un campo eléctrico acá. Entonces... Si queremos saber cuál es la diferencia potencial de todo este trozo de cable... Lo que tenemos que hacer es que aplicar una fórmula matemática integral. ¿Ok? Entonces... Podemos obtener... La diferencia potencial... O el voltaje que debería tener en este cable... ¿Ok? A través de un integral... Un integral desde el punto A... Hasta el punto B... ¿Ok? Desde el punto A... Hasta el punto B... De campo eléctrico que está generando en cada uno de estas superficies... ¿Ok? Con... A lo largo... De... Vamos a cambiar color... Que no se confunda... ¿Ok? ¿Ok? Aquí tenemos una longitud L... ¿Ok? Que es la longitud de cable... Entonces... Podemos obtener esta diferencia potencial... A través de esta fórmula... Entonces... Ya anteriormente... Ya anteriormente... Dijimos que... El campo eléctrico... Es igual a... La resistividad... Por... La densidad eléctrica... ¿Ok? Si sustituyemos esto aquí... Entonces podemos obtener... Que... La diferencia potencial... De B menos A... Es igual a integral... De A... A B... De... La resistividad... Por... La densidad eléctrica... Por... La diferenciada de longitud... ¿Ok? Entonces... Si este... Es una superficie... Uniforme... ¿Ok? Si este es una superficie... Completamente uniforme... Como sabemos que... El cable que tenemos nosotros... Por lo general... Es... Completamente... Uniforme... ¿Ok? Entonces... Podemos expresar... La densidad eléctrica... Como... La corriente... Sobre... El área... ¿Ok? Entonces... Sustituyemos... Esto por acá... Entonces... Ya tenemos... La diferencia potencial... De B menos A... Es igual... A la integral... De A... A B... Por... La intensidad... Por... La resistividad... Diferencial... De longitud... Sobre... De área... ¿Ok? Y no es más que... Si sacamos... La corriente... Hacia afuera... De la ecuación... Integral... De A... A B... De la resistividad... Por la diferencia... De longitud... Sobre... De la resistencia... De A... ¿Ok? Entonces... Señores... Esta ecuación... Que está acá... ¿Ok? La integral... De A... A... B... De la resistividad... Por la diferencia... De longitud... Sobre... A... Es... Nuestra... Resistencia... ¿Ok? Que es... Esta misma fórmula... Original... Que tenemos por acá... Entonces... Ya sabe que... Entonces... A través de esta... Demonstración... Sabemos que... Esta fórmula... Que está acá... Es... Igual que... ¿Ok? Que es igual... A esta que está... Arriba... Pero... ¿Qué pasa? Ya tenemos... Ya... ¿Qué? Ya tenemos... Dos elementos... Más... Que analizar... ¿Tenemos qué? Tenemos elementos... Que es... Es la resistividad... Y tenemos un elemento... Que es... Area... ¿Ok? Con este primer elemento... Que tenemos acá... Podemos dar... La explicación... De por qué... Cuando... Un cable... ¿Ok? Está... Está pisado... O está... De por qué... Su corriente... ¿Ok? No pasa... Con tanta facilidad... A través... De este conductor... ¿Ok? Eso es... Es... Aquí... En esta fórmula... Consideramos... Que... El área... Es constante... ¿Qué pasa... Si el área... Empieza a cambiar? ¿Ok? ¿Qué pasa... Si el área... Empieza a cambiar? Cuando... El área... Empieza a cambiar... ¿Ok? Cuando el área... Empieza a cambiar... Podemos tener... Una diferencia... De área... También... ¿Ok? Cuando tenemos... Una diferencia de área... Este área... Se puede aumentar... O puede disminuir... ¿Ok? Pero... En el caso de un cable... Usamos la lógica... Es posible... Aumentamos... La anchura de cable... No es posible... ¿No? No podemos... Estirar... O sea... Podemos... Estirar a lo largo del cable... Pero no podemos ensancharlo... ¿Ok? ¿De qué manera? No hay manera... ¿No? ¿Ok? Entonces... Cuando... Pero... ¿Qué pasa? Pero... Para reducir... Su anchura... Si es posible... ¿Por qué? ¿Qué pasa... Cuando nosotros... Este... Pisamos este cable... ¿Ok? Cuando... Pisamos este cable... ¿Ok? ¿Ok? Este cable... Su anchura... Se va a ir... Haciendo más delgado... Y más delgado... Y más delgado... Entonces... Otra cosa que muchas veces... Se sucede en la tarjeta... Que en la tarjeta... Siempre hay una zona... ¿Ok? De flexibilidad... Entonces... Esa... Esa zona de flexibilidad... Siempre va doblando... Va doblando... Va doblando... Y vaya... Haciendo que este cable... En alguna sección de este cable... Vaya fracturando... ¿Ok? Va sufriendo fractura... Entonces... ¿Qué pasa si una zona... Empieza a sufrir fractura? Su anchura... También va a variar... ¿Ok? Su anchura... También va a variar... Entonces... Imagínate... Que... Este número... Que está aquí... Empieza a reducir... A cero... ¿Ok? O a muy aproximado a cero... Prácticamente... Llega... A un... A un punto... Que sea... Un cable... Demasiado finito... ¿Ok? Entonces... ¿Qué pasa cuando... Un número... Una división... Cuando dividimos... Cuando dividimos... Un número... Que está arriba... Sobre un número... Que es muy pequeño... ¿Ok? Este... El resultado... ¿Ok? Fíjense que... Si nosotros... Hacemos esta misma fórmula... Hacemos el field... Sobre el DDL... Entre... E-Area... Cuando este... Vaya... Haciendo muy pequeño... ¿Qué pasa con este número? Cuando nosotros agarramos cualquier número... Que está arriba... Y lo dividimos entre un número... Demasiado pequeño... Este número... El resultado... De la división... Vaya siendo... Muy alto... ¿Ok? Vaya siendo demasiado alto... Que podemos decir... Que tiende a... Infinito... ¿Ok? Atiende a una resistencia demasiado alto... ¿Ok? Pero no significa... No significa... Que la resistencia de material está aumentando... ¿Ok? No significa... Que la resistencia de material se está aumentando... Significa que... ¿Ok? Si nosotros aplicamos la lógica... ¿Ok? Con este mismo dibujito... ¿Ok? Interpretamos esta información... ¿Qué pasa si esta sección... Si esta sección longitudinal... Se va a ir... Encerrando... 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 Cada vez más... ¿Ok? El cambio eléctrico que va a producir... En este punto específico... Va a ser demasiado pequeño... ¿Ok? De tal manera... Que no va a permitir... Pasos... De corriente... A través... Esta sección... Tan pequeño... O simplemente... La corriente que puede atravesar... A esta sección... Es... Demasiada baja... Entonces... Vamos a tener... Un resultado... ¿Ok? Si nosotros aplicamos... La fórmula matemática... Tenemos que... Que la intensidad... Se va a ir... Prácticamente... A cero... ¿Ok? Se va a ir... Prácticamente... A cero... O va a ir... A un número... Demasiado pequeño... ¿Ok? Entonces... Si tenemos una... Corriente muy pequeña... ¿Ok? Si tenemos una corriente... Muy pequeña... Entonces... ¿Qué sucede con el voltaje? Va a haber... Una caída de tensión... ¿Ok? Va a haber... Una caída... Una caída de tensión... Justamente... En este... En este tramo... ¿Ok? Justamente... En este tramo... ¿Y por eso qué? Por eso... ¿Qué pasa? Que va a haber... Una falla... En esta línea... Imagínate que nosotros... Tenemos un IC acá... Y tenemos cualquier componente... Por acá... ¿Ok? Ya sea una... Una pantalla LCD... O cualquier otro... Tipo de componente... ¿Qué pasa? Nosotros vamos a tener... Voltajes aquí... ¿Ok? Pero... ¿Qué pasa con la corriente? La corriente... No va a poder pasar... A través de esta sesión... Y va a haber... Una caída de tensión... Justamente de este punto... Y por eso que... El circuito... En sí... No va a funcionar... ¿Ok? Entonces... A través de esta fórmula... Podemos explicar... ¿Por qué una línea... A pesar que no está completamente abierta... A pesar que no está completamente abierta... Va a producir una falla en la línea... ¿Ok? Va a producir una falla en la línea... Justamente es... Por este análisis... Que hicimos por acá... ¿Ok? ¿Por qué? Porque la intensidad... ¿Ok? O el campo eléctrico... Que va a generar justamente... Este punto... Va a haber afectado... ¿Ok? Si va a haber un punto... Solamente cualquiera... De estos tramos afectados... Entonces... Va a producir... Una falla general... En esta línea... ¿Ok? En la línea completa... Entonces... Con esta fórmula... Fíjense que... Si nosotros analizamos con esta fórmula... No podemos llegar a esta aplicación... Pero con esta fórmula... Que es un poquito más compleja... Que involucra más procesos matemáticos... Pero sí podemos llegar... A un razonamiento... ¿Ok? Este... Que nos explica... ¿Por qué... Sucede este fenómeno... ¿Ok? Y por eso que... Es la primera conclusión... Que quiero llegar a esta parte... Es que... Lo técnico... Por general... Nosotros somos... Muy... Este... Muy cabeza hueca... O muy terco... No sé cómo lo dice... Cada uno de sus países... ¿Ok? No lo gusta... Escucha a lo demás... ¿Ok? Yo creo que... Deberíamos empezar a cambiar eso... Deberíamos empezar a cambiar eso... ¿Por qué? Porque la falla... ¿Ok? Imagínense una falla carga... Muchos compañeros empiezan a preguntar... Mira, tengo una falla carga... ¿Cómo resuelve? ¿Ok? Para que ustedes... Pueden hacer una pregunta... Tienen una falla... En cualquiera de los lugares... Ustedes primero tendrían que brindar... Los datos específicos... ¿Ok? ¿Qué han medido? ¿Qué han hecho? ¿Ok? No es solamente yo... Ustedes dicen... No, ya cambié... El pin de carga... O ya cambié IC de carga... Y no funciona... Ahí usted no está haciendo nada... ¿Por qué? Porque usted... Ahí no está analizando nada... Simplemente... Está cambiando... Un componente... ¿Por qué? Porque vieron... Algunos tutoriales por YouTube... Porque vieron... Algunas sugerencias por... Por Google... ¿Ok? Simplemente... Usted está copiando... Una solución... ¿Por qué? Porque al otro le funcionó... Ahí no está aplicando... Ningún tipo de análisis... ¿Ok? Ningún tipo de análisis... Ningún tipo de medición... No está aplicando nada... En ese sentido... Entonces... Por eso que usted se tranca... Cuando ya cambiaron el pin de carga... Ya cambiaron el flex de carga... Ya cambiaron... El subword... De la... De la placa... Donde está el conecto de carga... Ya cambiaron el IC de carga... Hasta cambiaron el CPU... Y no le funciona... ¿Por qué? Porque justamente... Podría ser... Muchos componentes... ¿Ok? Entre el pin de carga... Hasta el IC de carga... Hay una serie de componentes... Una serie de mediciones... Que debemos analizar... Antes de cambiar cualquier componente... Entonces... Si usted... No ha hecho... Ningún tipo de análisis... No ha hecho... Ningún tipo de mediciones... Entonces... Usted puede cambiar... Todo lo componente que usted sea... ¿Ok? Y no... Medite la caída de tensión... Que está en la pista... Usted puede cambiar... Todos los resistores... Usted puede cambiar... Todo lo dice... Usted puede cambiar... Todos los... Todos los conectores... Usted puede... Hacer rebanning al CPU... Y no le va a solucionar... El problema... ¿Por qué? Porque el problema... No está en los componentes... Si no está... En una... De la línea... Que está facturada... ¿Ok? Así de simple... Entonces... Para... Para realizar... Cualquier reparación... Primero debemos medir... Muchachos... ¿Ok? Primero debemos medir... Primero debemos analizar... Y por supuesto... Tenemos que ubicar... Otro punto de vista... Para hacer análisis... No solamente uno solo... ¿Ok? No solamente uno solo... Entonces... Este... Espero que... Con este pequeño ejemplo... Logro dar... Entender... De por qué... ¿Ok? De por qué no debemos siempre seguir... Las mismas instrucciones... De por qué no debemos seguir... Siempre el mismo camino... ¿Ok? Para resolver una falla... ¿Por qué? Porque una... En una falla... Existen muchos variables... ¿Ok? Muchos variables... Si nosotros no... No sabemos... Mirar... Hacia el otro lado... ¿Ok? Entonces... Posiblemente mucha falla... No lo vamos a poder resolver... ¿Ok? Entonces... Esta es la primera parte... Otra parte es... Que podemos analizar... Es el de señor... Que está acá... ¿Ok? La... El constante de resistividad... ¿Ok? Entonces... Aquí vamos a hacer... Otro pequeño análisis... ¿Ok? Yo sé que... La parte matemática... No es... Fuerte de mucho a nosotros... ¿Ok? Solamente aquí es una pequeña demostración... Aquí no... No que porque... Para resolver una falla... Tenemos que... Tenemos que ser un matemático... Tenemos que ser físico... Tenemos que ser ingeniero... No... ¿Ok? Solamente tenemos que pensar un poquito... Solamente tenemos que pensar un poquito... Entonces... Para analizar... La constante de resistividad... ¿Ok? ¿Por qué? Porque como sabemos que... La resistencia también depende de una... De una constante de resistividad... Y esta resistividad... Cambia... A través de temperatura... ¿Ok? Entonces... Si estamos en una temperatura... En una temperatura ambiental... Los componentes... Van a funcionar... En su estado óptimo... ¿Qué significa en su estado óptimo? Significa que... Nosotros cuando hacemos una medición... ¿Ok? Y nos da un kilo ohmio... ¿Ok? Entonces... Dentro de unas condiciones ambientales... Ese resistor... Va a funcionar de esa manera... O ese aparato... O el teléfono... Vamos a hablar de teléfono una vez... El teléfono... Va a funcionar... En sus óptimas condiciones... Pero... ¿Qué pasa? Cuando la temperatura cambia... Cuando la temperatura cambia... Ya el equipo... No va a trabajar en su... Estado óptimo... ¿Por qué? Porque sus componentes... ¿Ok? Son afectados por la temperatura... Y aquí... Vamos a enfocar en la parte... De la resistencia... La resistividad... ¿Ok? La resistividad... Va a haber afectado... Por la temperatura... Entonces... Si volvemos... A la ecuación de la ley de Ohm... Si se desequilibra... Uno de esos componentes... ¿Qué pasa? El sistema... Va a empezar... A funcionar mal... ¿Ok? Va a tener un mal funcionamiento... Entonces... Si nosotros... No ponemos atención... A este señor que está acá... ¿Ok? A este señor que está acá... Entonces... A la hora que estamos haciendo unas reparaciones... Podemos causar un daño irreversible... A nuestro equipo... ¿Ok? Ahorita... En la parte de la demostración práctica... Usted va a ver... ¿Por qué? ¿Ok? En tiempo real... Entonces... ¿De qué depende la resistividad? La resistividad depende de esta fórmula matemática... ¿Ok? Entonces... Esta fórmula matemática es una suma... ¿Ok? De polinomios... De polinomios... ¿Ok? Con esto podemos definir la resistividad... ¿Ok? Y esta resistividad es variable... Dependiendo del tipo de material... Los conductores tienen un comportamiento de resistividad... Los semiconductores tienen un tipo de resistividad... Y los aislantes tienen otro comportamiento de resistividad... Entonces... No puede... O sea... Deberíamos hacer análisis por separado... ¿Pero qué pasa? Fíjense que... Para nosotros... Para nosotros... ¿Ok? Entre 0 grados centígrados... A 200 grados centígrados... Podemos modelar... A través de esta ecuación... ¿Ok? A través de esta ecuación... El fíjus sub 0... El fíjus sub 0... Es la resistividad inicial... De todos los componentes... ¿Ok? Entre esta temperatura... Por 1 más alfa... Por... Un tiempo... Una temperatura... Menos la temperatura inicial... ¿Ok? Entonces... ¿Qué pasa? Aquí no vamos a entrar... Muchos detalles... En esta fórmula... ¿Ok? No nos vamos a entrar... Muchos detalles... En esta fórmula... Porque como les digo... No vamos a sacar... Cuentas... No vamos a sacar cuentas... Si no... Vamos a analizar... ¿Qué significa esta fórmula? ¿Ok? Vamos a analizar... ¿Qué significa esta fórmula? Entonces... Si nosotros... Trazamos... Una curva... Una curva característica... A esta ecuación... Podemos obtener... Esto que está acá... ¿Ok? Bueno... Primero vamos a analizar... Una tabla... De resistividad... ¿Ok? Como podemos ver... Esta es... Ya una tabla... De resistividad... Ya estudiada... Ya comprobada... En laboratorio... ¿Ok? Cada uno de estos materiales... No importa... Plata... Cobre... Aluminio... ¿Qué son? Son... Este... Bueno... Todos estos... Son... Conductores... ¿Ok? Son conductores... Entonces... Cada uno de estos elementos... Fíjense que... Tiene... Por ejemplo... La plata tiene 1.6... Por 10 a la menos 8... ¿Ok? Por 10 a la menos 8... Es un número... Muy bajo... ¿Ok? Muy bajo... Lo que significa que... Tiene muy baja resistividad... Por eso... Le hace conductor... A este material... ¿Ok? Conductor a este material... Entonces... Esta simplemente... En una tabla... Aquí... Para que usted vea... Los números... Pero me interesa... Que usted vea... La... La... La curva... De comportamiento... ¿Ok? Aquí tenemos una curva... De comportamiento... De cómo... Se comporta... Su resistividad... Y su coeficiente... De resistividad... ¿Ok? Este que está aquí... Es... El coeficiente... De temperatura... A 20 grados centígrados... O sea... Aplicar para la primera... Ecuación... ¿Ok? Entonces... ¿Qué sucede... Con... La resistividad... En los... En los metales? ¿Ok? Aquí podemos... Interpretar... Que a medida... Que vaya subiendo... La temperatura... Su resistividad... Aumenta... ¿Ok? Su resistividad... Aumenta... Entonces... Como sabemos... Que utilizamos... Material... Eh... Metálico... Para construcción... De... Cable... O de conductor... ¿Ok? De cable... Entonces... ¿Qué pasa? A medida... Que aumenta la temperatura... La línea de transmisión... ¿Qué pasa? Su resistividad... Aumenta... Si su resistividad... Aumenta... ¿Qué pasa? Va a generar... Una caída de tensión... En la línea de transmisión... ¿Ok? O la... O entre... Dos tramos... Que conecta... El componente A... Con el componente B... Entonces... Si la temperatura... Es demasiado elevado... Su... Caída de tensión... Ya va... Ya tiene que ser tomada en cuenta... En el mundo real... ¿Ok? Lo que significa que... ¿Qué pasa? No sé si usted... Ha visto que... En... En los lugares calurosos... Por general... Su equipo tiende... A recalentarse... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... Componentes... Va... A empezar... Va a empezar... A trabajar... De forma... Inadecuada... ¿Ok? Por... Por ejemplo... Si la resistividad... De esta metal... Aumenta... ¿Qué pasa? ¿Ok? Tiende a ser... Más... Menos... Menos... Conductor... ¿Ok? Por... Por mejor decir... Entonces... Si tiende a ser... Menos... Conductor... Entonces... ¿Qué pasa? Va a tener una caída de tensión... Entre el punto A y el punto B... Entonces... Va a causar... Un... Este... Una operación anormal... A nuestro equipo... Ahora... Vamos a ver... ¿Qué pasa? Con los semiconductores... Con los semiconductores... Los semiconductores... Es completamente... Contrario... ¿Ok? Completamente... Contrario... ¿Ok? En vez de subir su resistividad... Baja... ¿Ok? ¿Qué pasa cuando baja la resistividad? Cuando baja la resistividad... Significa... Que... La corriente... Que consume... Este componente... Va a ser mayor... Cuando consume mayor corriente... ¿Qué pasa? Va a aumentar... Va a aumentar la temperatura... ¿Ok? Va a aumentar la temperatura... Entonces... Mientras mayor... Corriente de consumo... Exige más... A este componente... Va a llegar a un punto... Que este componente... Por... Por su enorme cantidad... De corriente... Que está consumiendo... Va a poder... Producir... Un daño irreversible... A este componente... Que está aquí... A nuestro semiconductor... ¿Ok? Entonces... Por eso que... Todos los equipos... Telefónicos... O cualquier equipo... Electrónico... Posee... Un... Una temperatura de operación... ¿Ok? Todos los fabricantes... Nos ofrecen... Una temperatura de operación... Si está... Fuera de ese rango de temperatura... O... Mejor decir... ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos los transmistores? En nuestro teléfono... ¿Ok? Justamente para eso... Para avisarnos... Que la temperatura... Cuando es muy baja... ¿Ok? Cuando es muy baja... Entonces... El equipo... Va a funcionar mal... Y cuando es muy alta... También va a funcionar mal... Entonces... Justamente... Es... Para eso que está allá... ¿Ok? Entonces... Yo sé que todo esto va a ser muy confuso... Para ustedes... ¿Pero qué pasa? Ahora vamos a ver... Una pequeña práctica... Que tengo yo por acá... ¿Ok? Aquí le monté una pequeña montura... Esto que está aquí... Así... Te voy a poder ver... Por acá... Mejor... ¿Ok? Aquí simplemente tenemos... Un pequeño circuito... Un pequeño... Un pequeño circuito... Que monté yo por acá... ¿Ok? ¿En qué consiste este circuito? Muy simple... Ya lo voy a dibujar... ¿Ok? Vamos... Vamos... A llegar por acá... Entonces... Este circuito es... Una fuente... De alimentación... Conectado... Con una resistencia variable... ¿Ok? Conectado... Con un pequeño... Con un pequeño diodo LED... ¿Ok? Con un pequeño diodo LED... Aquí tenemos una resistencia variable... Y aquí tenemos... Nuestra fuente de alimentación... Que lo voy a trabajar con 3 voltios... Ok... Que es... Esta que tenemos por acá... Ok... Fíjense que... La fuente de alimentación... Lo está ajustando... A 3 voltios... Y 2.5 amperios... Y 2.5 amperios... Ok... Entonces... ¿Por qué... Lo tengo yo ajustado... A 2.5 amperios? ¿Ok? ¿Ok? Bueno... Primero... Le voy a aplicar... El voltaje... La corriente... Y la resistencia... Ok... Le voy a hacer una pregunta... Muchachos... Si yo tengo... La fuente ajustada... A 2.5 amperios... ¿Usted cree que cuando yo... Coministro... La alimentación... A esta red... La fuente... La fuente... Va... Esta línea que está aquí... Va a circular... 2.5 amperios... ¿Usted cree eso? No... El circuito toma lo que necesita... Ok... Exactamente... ¿Por qué? Porque siempre nosotros... Tenemos la confusión... De que... Si nosotros compramos... Un cargador... O una batería... De mayor amperaje... Podría dañar... El equipo... No... ¿Ok? ¿Por qué? Porque... El circuito... Este que está aquí... Que se llama carga... Ok... Esta es... Carga... La carga... Va a tomar... Lo que necesita... Para funcionar... Entonces... No me... No... No importa... No importa... Que el circuito... O que la fuente... Tiene una capacidad... Ok... Tiene una capacidad máxima... De 2.5 amperios... La carga... O el componente... Va a tomar... Lo que necesita... Si necesita... 100 miliamperios... Para operar... Entonces... Esta carga... Simplemente... Va a tomar... 100 miliamperios... Para su funcionamiento... Ok... Pero... ¿Qué sucede acá? ¿Qué sucede acá? ¿Qué sucede acá? Si nosotros... Sumin... Suminitramos... O no... Regulamos... La línea... Ok... No colocamos... Una resistencia... De regulación... A la línea... ¿Qué pasa? Entonces... Hacemos... Que esta carga... Trabaja... A 100%... De su capacidad... Ok... Cuando una carga... Trabaja... 100%... De su capacidad... ¿Qué pasa? Su vía útil... Creo que acá... Vía útil... La vía útil... De este componente... ¿Qué pasa? Sería más corta... Exactamente... Va a disminuir... La vía útil... De este componente... Va... A disminuir... Ok... Entonces... Por eso que... Siempre colocamos... Algún componente... Regulador... Para que... Esta carga... Que está aquí... Trabaja... En... Su capacidad... Óptima... Ya sea... Entre... 80... Entre... 80%... De su capacidad... Máxima... Dependiendo... De lo que requiere... En el diseño... Ok... Pero nunca... Trabaja... A 100%... De su capacidad... ¿Por qué? Porque de lo contrario... Este equipo... En vez de durar... 10 años... Después de durar... Un mes... O después de durar... 10 días... ¿Por qué? Porque no... Está... Regulada... La línea... Ok... Está trabajando... Sobrecargada... Y su... Y su... Y su... Y su vida útil... Se disminuye... Ok... Eso pasa mucho... Con los bombillos LED... Ok... Los bombillos LED... Que usted compra... Se supone que son LED... Se supone que le va a durar muchísimo... Se supone que le... Dice que dura... Dos a diez años... Pero... ¿Por qué se quema los dos meses? ¿Por qué? Porque el fabricante... Lo hace... Trabaja... A su máxima capacidad... Ok... Lo hace... Que trabaja su máxima capacidad... Para... Diminuir su vida útil... Para que nosotros... Seguimos comprando bombillos... A cada rato... Entonces... Eso es... ¿Por qué? Ok... Entonces... Ahora... Vamos a ver... ¿Qué pasa? Una vez... Que yo coloco... Alimentación... Ok... Aquí yo tengo... Un potenciómetro... Para regular... La corriente... Ok... Para regular... La corriente... La línea... Entonces... Fíjense que... Aquí... Está consumiendo... ¿Cuándo? Aquí dice... 80... Ok... 90 miliamperios... Eh... Me disculpa que está... El... En formato... Espejo... Ok... Pero está... Consumiendo... 90 miliamperios... Si yo... Aumento... Vamos a colocar... Vamos a colocar... Aquí... Vamos a ver... Si se ve completo... Ok... Entonces... ¿Qué pasa? El multimetro... Que está aquí... Está... Calculando... La caída de tensión... Que está... En este tramo... Ok... ¿Por qué? Porque yo... Si yo subo... Si yo... Aumento... La resistencia... ¿Qué pasa? La caída de tensión... Que está aquí... Va a ser... Mayor... Entonces... La corriente... Que va a atravesar... A través de la línea... Va a ser menor... Ok... O simplemente... Va a haber... Una diferencia... En vez de pasar... Los 3 voltios... Completos... Hacia la carga... Va a pasar... Imagínate... Aquí tenemos... B... C... Y aquí tenemos... BR... Ok... Entonces... EBC... E igual... A... B... De la fuente... Que es un 3 voltios... Menos... BR... Entonces... La resistencia... Está funcionando... Como un regulador... Del... Un regulador... Del... De la corriente... ¿Para qué? Para que... Este señor... Ok... No... Funciona... A su capacidad máxima... Ok... Entonces... Fíjense... Que cuando yo... Bajo la resistencia... Cuando la caída de tensión... Se disminuye... Hasta su punto mínimo... Que esta que está acá... Ok... Fíjense... El consumo... El consumo... Aumenta... Ya no... Ya no está funcionando... A... 70 miliamperios... Está funcionando... De cuando... Este es 200... Está invertido... 240... Milliamperios... Ok... Ya está funcionando... Tres veces mayor... De lo normal... Ok... Si el bombillo... Alumbra... Ok... Si yo... Disminuyo... Un poquito... Fíjense... Que su diferencia... Ok... Su diferencia de intensidad... No hay mucho... Ok... Su diferencia de intensidad... No hay mucho... Pero ya está trabajando... A una capacidad de carga... Muchísimo menor... Ok... Entonces... Todo esto... Todo esto... Está perfectamente diseñado... Diseñado... En nuestro sistema... Ok... Ya nosotros... Cuando vayamos analizando... Analizando una falla... Ya todo está perfectamente diseñado... Si aquí... Tiene... Una resistencia de 2.2K... En la línea... Entonces... Es porque ya los ingenieros... Haya hecho... Haya hecho cálculo... Para... Que esta línea... Trabaja... En su... En sus condiciones óptimas... Ok... En sus condiciones óptimas... Por eso que... Nosotros... Debemos... Que deberíamos hacer... Colocar... Una resistencia... O los componentes... De mismo valor... ¿Para qué? Para que esta línea... No sufre daño... Ok... ¿Por qué? Porque imagínate que aquí... Aquí... Yo puedo colocar... En vez de 2.2K... Yo puedo colocar... Una resistencia de 1K... 1 Kiloohmio... Ok... Y... El bombillo... El ley... Va a prender... Perfectamente... Va a prender... Perfectamente... Y el equipo va a encender... Perfectamente... ¿Pero qué pasa? La corriente... ¿Qué está pasando por acá? Ok... La corriente... No lo vemos nosotros... Ok... La corriente... No lo vemos nosotros... Porque no estamos midiendo corriente... En ningún momento... Estamos midiendo corriente... Ok... Podemos ver... La corriente... Porque... Está... Conectada a una fuente... Ok... Pero a la hora... Te ha analizado una falla... Muy pocas veces... Medimos la corriente... ¿Por qué? Porque la corriente... Es... Un poquito... Terioso... De medir... Ok... Casi nunca... Medimos la corriente... Sino solamente el voltaje... Entonces... No sabemos... El voltaje... Que va a pasar por acá... Va a estar bien... No va... No va a haber mucha diferencia... Pero la corriente... Va a ser... Demasiado alta... Ok... Considerablemente... Para... Nuestro dispositivo... Entonces... Va a sufrir... Un daño permanente... Con el tiempo... Ok... Entonces... Por eso que... Nosotros... Deberíamos sustituir... Ok... El componente... Que dice... Nuestro esquemático... Para que... Nuestro sistema... No sufre... Ningún tipo... De daño... Ok... Entonces... Ahora... Ahora... Vamos a ir... Para analiz... Para... Por ejemplo... Este ejemplo... Fíjense que... Este es un ejemplo... Muy simple... Es un ejemplo... Muy simple... Pero no sirve... Ok... Voy a volver a dibujar... El circuito por acá... Este es nuestro... Yodol... Este es nuestra fuente... T3 voltios... Y esta es nuestra resistencia... Ok... Este es un ejemplo... Muy simple... Ok... Que solamente tenemos que... T3 componentes por acá... La fuente... La resistencia... Y nuestra carga... Pero... Este simple... Ejemplo... Perfectamente... Sirve... Para cualquier falla... Que puede representar... En cualquier línea... De nuestro equipo teléfono... Ok... Por ejemplo... Por ejemplo... Este fuente... Si en el caso... En el caso... De una falla... ¿Qué cree que sería? Ok... Este sería... La entrada... O la fuente... En nuestra alimentación... Ok... La resistencia... La parte de la resistencia... ¿Qué sería? Este que está aquí... Voy a cambiar el color... Ok... Esta parte... ¿Qué sería? Ok... Esta... Esta resistencia... Si nosotros... Hacemos analogía... Con nuestro... Con nuestro circuito... Este puede ser... Cualquier elemento... Ok... Este... Que está acá... Puede... Representar... Cualquier elemento... Que existe... Entre la carga... Y... Este que está aquí... Sería... Nuestra salida... Ok... Nuestra salida... Entonces... Este elemento... Esta resistencia... Que está aquí... Lo podemos sustituir... Ok... Lo podemos sustituir... Por cualquier elemento... Que podemos conseguir... En nuestra línea... Ya sea... Un componente de acoplo... O un componente de desacoplo... Ok... ¿Qué es un componente de acoplo? Un componente... Un componente de acoplo... Son cualquier componente... Que está conectado en serie... Ok... Entonces... Este tramo... Que está acá... Podemos sustituir... Por cualquier componente... Ya sea... Resistencia... Ya sea... Diodo... Ya sea... Ya sea... Ya sea... Diodo... 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 Y también... Ok... Ya sea... Diodo... los componentes de serie, bobina y diodo. Y por supuesto, filtros. Ok, estos son los componentes en serie. Hay unos capacitores que también los ponen en serie. Ok, sí, pero eso ya es porque están analizando una señal. Ok, ya me termina esta parte. Ok, el compañero dice capacitores. Capacitores en serie en la parte digital es muy poco capacitores en serie. Lo podemos conseguir, pero son muy poquitos. Entonces colocamos capacitor, pero vamos a colocar entre paréntesis, que en este caso funciona también como filtros de señales. Ok, ¿Por qué? Porque allí, ok, eso lo vamos a ver en el, para el próximo, este, para la próxima conferencia para señales no DC, sino señales analógicas. Ok, o una señal digital que fluctúa. Ok, entonces también puede conseguir condensadores en serie, pero funcionan ya como filtros. Ok, entonces, ahora, también podemos conseguir componentes en paralelos. Ok, ¿Cuáles son los componentes en paralelo que podemos conseguir? En paralelo podemos conseguir resistencia, podemos conseguir todos rectificadores, podemos conseguir, ¿Qué más? Filtro. No, ¿Verdad? Porque no, 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 si colocamos, colocaremos un filtro, entraría en corto, ¿No? Cortocircultaría la línea, entonces, sería capacitores. Ok, por lo general, son esta parte. Ok, fíjense que aquí, aquí voy a hacer un paréntesis, para que no vaya a confundir aquí. Aquí estamos analizando, Ok, estamos analizando Corriente Corriente Ok, o en la etapa DC. Ok, o en la etapa DC. Porque si analizamos la etapa, la etapa analógica, ya esto es otra cosa. Ok, estamos hablando de la etapa digital. Entonces, fíjense que aquí podemos conseguir, imagínate que este es una cajita. Es una cajita que puede contener tanto componentes en serie, como en paralelo. Ok. ¿Para qué? Para limitar o para estabilizar la corriente de la línea. Ok. Entonces, este es el tramo intermedio. Esta es la entrada y esta es la salida. Ok. Entonces, con cualquier línea podemos analizar analizar con este modelo general. Ok. Con cualquier, con cualquier línea podemos analizar con este modelo en general. Podemos tener tres cajitas. ¿Ok? ¿Qué va a ser? Nuestro Nuestro acoplo. Este circuito te va acoplo. Ok. ¿Qué va a ser? Vamos a ver ir. Ya. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Entrada. Por acá. Y vamos con el acoplo. Y aquí vamos a poner salida, ok. Entonces, en la entrada o entrada o en la fuente, ¿Qué podemos tener? Aquí en la fuente podemos tener ¿Qué tipo de componente podemos conseguir por acá? Gracias. Ok, aquí en la entrada ¿Qué podemos conseguir? Aquí podemos conseguir fuentes. Por acá podemos conseguir fuentes de alimentación. Ok. Podemos conseguir fuente de alimentación. ¿Qué otra cosa podemos conseguir? Podemos conseguir conectores. Ok. Por ejemplo, el puerto de carga. Pero vamos, vamos a analizar de manera circuita. Ok. Podemos conseguir conectores. ¿Qué otra fuente de entrada podemos tener? Aparte de, y por supuesto, podemos conseguir un IC que es el controlador de la fuente. Ok. En este tramo que está acá. En este tramo que está acá, ya sabemos, podemos conseguir todos los elementos de acoplo y desacoplo que explicamos anteriormente. Ok. Podemos conseguir componentes. Ok. Podemos conseguir componentes en paralelo de todo esto que está aquí. Y en la salida, ¿Qué podemos conseguir? En la salida podemos conseguir este, por ejemplo, el otro IC que necesita esta fuente de alimentación para poder seguir funcionando. Ok. ¿Qué otro podemos conseguir? Los componentes que queremos alimentar. Pantallas. Este. Pantallas. Este. Pantallas. Y que. Ok. Ok. Epic, este. Epic, etc. Ok. Cualquier dispositivo que podemos. Este. 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 Podemos tener una falla por acá. Ok, podemos tener una falla primero en la entrada. Primero en la entrada. Si tenemos, imagínate que si es un circuito, si es un IC que tiene la falla, ok. ¿Qué tipo de falla podemos tener en un IC? En un IC, si quiere... En un IC podríamos tener fallas en un circuito abierto o en un circuito en corto. Ok, en el caso de un circuito abierto, ¿en qué te refieres? ¿Alguna línea en el circuito no esté recibiendo el voltaje que se debe? Ok, entonces en un circuito abierto, por ejemplo, nosotros sabemos que por lo general vamos a aplicar con lo que sabemos, ok. En un IC que nosotros, por debajo te dice que tenemos nosotros puntos de conexiones, ¿sí? Tenemos puntos de conexiones. Entonces, estos puntos de conexiones son los que da la conexión de esto con nuestra tarjeta. Entonces, si el, como lo dice el compañero, si tenemos un circuito abierto, entonces puede ser, tiene tres posibilidades. ¿Cuáles son estas tres posibilidades? Que las esferas, los board, está fracturado, ok. Está fracturado. Esta es la primera posibilidad. La segunda posibilidad, ¿cuál es? Que los pads, que los pads de la tarjeta, de la tarjeta, está desconectado, ok. O está despegado, ¿sí? Y la tercera posibilidad es que los pads de este mismo IC, de este IC que está acá, también está despegado. Entonces, por lo general, lo más común, lo más común, es cuál? Que la esfera, ok, los board, está desconectado. Está fracturado por una caída o por una soltadura fría, ok. Por lo general. Entonces... Entonces, en este caso, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo cree que usted se puede resolver en este caso? A través de un revaling, ¿no? Ok. A través de un revaling. Entonces, si tenemos una esfera fracturada, entonces podemos resolver a través de un revaling. Entonces, en los otros dos casos, ok, es muy raro que un IC, que un IC, los pads de un IC se despegan. Es muy raro, ok. Por lo general, esos puntos son mucho más fuertes que los pads de la voz, ok. Por lo general, se despegan. Son los pads de la voz. Entonces, ¿cuál es la posibilidad? La posibilidad de un pad, el IC se despega, ok. Dependiendo de la zona, ¿no? Dependiendo de la zona. Por lo general, este... Cuando nosotros estamos extrayendo el IC y no aplicamos la temperatura adecuada, ok. Entonces, nosotros aplicamos mucha fuerza para levantar este IC, por lo general, es por una mala manipulación, ok. En el momento de traer el IC o en el momento de realizar el revaling IC y por eso que se despega ese pad que está ahí, ok. Pero por lo general, es muy raro, es muy raro que se despega un pad de IC. Por lo general, es, se despega ese pad, el pad que está en la tarjeta. Entonces, en este tramo, ok. Cuando tenemos un circuito abierto o cuando tenemos una resistencia, ok, por encima, ok. Cuando tenemos una resistencia por encima, ok. Es porque, ¿qué pasa? Posiblemente tenemos una fisula en la línea o en los pads o en la esfera. o tenemos una línea despegada, ok. Tenemos una línea despegada. Ahora, cuando está en corto... Cuando este IC está en corto... Si está en corto, ¿qué sucede con esto que está aquí? Si está en corto, ¿qué sucede con esta línea? Ok. Si está en corto, entonces el consumo de la corriente va a... Va a aumentar, ok. Va a consumir completamente esta... La corriente de la fuente. ¿Y qué pasa que está aquí? El voltaje, este que está aquí. Cuando es un corto completo, el voltaje por lo general va a caer a cero, por lo general, ok. Por lo general. Si es un corto parcial, entonces en este 3 voltios le va a llegar 1.2 o por debajo de 3 voltios, ok. Por debajo de 3 voltios, ok. Entonces, cuando tenemos una falla en la salida, que si la pantalla no es inciente, o que si el TIC no funciona, o si el pique no funciona. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos primero a cambiar TIC, ok. Primero tenemos que revisar tramo por tramo, ok. EIC culpable no necesariamente está en la salida, ok. Puede estar tanto en la entrada como en el acoplo o en la línea esta que está aquí, ok. ¿Qué pasa si esta línea, esta fractura A también va a causar falla en toda esta línea que está aquí? Entonces, entonces, cuando tenemos cualquier tipo de falla, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos hacer, deberíamos revisar punto por punto, ok. Deberíamos revisar primero esta línea, este tramo, ¿cómo se revisa? Este tramo, ¿cómo se revisa? Debemos medir continuidad de aquí para acá, ok. Entre este punto, entre la salida, con la línea, con cada uno de los componentes de acoplo, de la línea debería tener continuidad, ok. Si no tiene continuidad, ¿qué pasa? Si no tiene continuidad, o tiene una fractura que entre aquí, entre estos dos tramos, ¿qué pasa? Entonces, el voltaje va a llegar, no va a llegar de forma suficiente a la salida. Y por eso va a producir una falla, ok. Una vez que medimos que tenga continuidad de aquí para acá, ¿qué deberíamos hacer? Revisar todos los componentes de acoplo que están en esta cajita. Tenemos que revisar filtros, resistencia, bobinas, condensadores. Cada uno de estos componentes que está en el tramo medio, ok. Deberíamos, tenemos que revisar cada uno de estos que está acá, ok. Luego de esto, si esto está perfecto completamente, ¿cuál es la etapa siguiente? Entre el acoplo a la fuente, ok. Entre el acoplo y la fuente también debe tener continuidad, ok. Debe tener continuidad entre este tramo a este tramo. De lo contrario, ¿qué pasa? Esta línea, esta línea está fallando. O esta línea, o la word, o las val que une a IC, ok. Entonces, si está bien por acá, ok. Si está bien por acá, entonces, y aquí, que debería llegar, ok. Imagínate que este, aquí, debería tener una salida de 3 voltios. Ok. Y no está sacando 3 voltios. Y no está sacando, ya, ya la salida está bien. Revisamos la salida está bien. Revisamos los componentes de acoplo está bien. Revisamos la línea que está aquí y está bien. Entonces, a pesar de todo que está aquí, ok. No está sacando los 3 voltios. Entonces, el problema está en el origen. Ok. En el origen. Entonces, acuérdate que este señor que está acá. Este señor que está acá. También puede depender, ok. De otra entrada. También puede depender de otra entrada. Ok. También puede depender de otro IC. O de otra fuente de alimentación. Entonces, tenemos que seguir línea por línea hasta que conseguir la falla este que está aquí. Ok. Pero todo esto que está acá. Ok. Cualquier falla que tenemos en la línea, podemos conseguir un desequilibrio de esta ecuación. Ok. Podemos conseguir un desequilibrio de esta ecuación. Muy pocas veces vamos a analizar la corriente. Ok. Cuando vamos a analizar la corriente. Cuando es una falla de encendido principal. O el equipo tiene un consumo. O el equipo no enciende. De lo contrario, que debemos revisar voltaje y resistencia. Ok. Pero la resistencia no vamos a medir directo. Ok. Si nos vamos a medir. ¿Con qué? Con. Con. El método. De. 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 De valores de referencia. Ok. Aquí vamos a trabajar mucho con los valores de referencia. ok. ¿Ok. Con estos valores de referencia nosotros podemos interpretar, interpretar si la línea está abierto o está en corto. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros tenemos un valor de referencia de 450 ¿Ok? ¿De dónde saca este valor de referencia? De una medición que ya hemos hecho en una tarjeta buena. ¿Ok? De una tarjeta buena. Si nosotros medimos este valor de referencia que debería estar en 450 y cuando nosotros hacemos la medición nos da un valor Ok, si nosotros ¿Qué pasa? Si este valor de referencia nos da por debajo, lo que significa que esta línea posiblemente tiene un corto o una fuga ¿Ok? Si nosotros hacemos una medición y nos da un valor por encima ¿Ok? Entonces lo más seguro que tenemos una línea o hay un componente en serie ¿Ok? En un componente 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 en serie fallando ¿Ok? entonces así de como paso por paso deberíamos hacer un análisis de una falla ¿Ok? No directamente a cambiar componente si no tenemos que medir tanto en la salida ¿Ok? Paso por paso o... Primero en el valor en la salida ¿Ok? Medimos valor de referencia de la salida ¿Ok? Si si el valor de referencia de la salida está bien significa que tiene una conexión ¿Ok? Tiene una conexión perfectamente con la entrada ¿Ok? Entonces lo más seguro que eso no está por acá si no está en la entrada ¿Ok? Si el valor de referencia que está en la salida está alterado, ahí sí tenemos que revisar tanto los componentes de acoplo como... en la entrada ¿Depende de acoplo como... en la entrada ¿Depende de acoplo como... en la entrada? ¿Depende de qué? Depende... dependiendo si está... si el valor de... de referencia está por debajo o está por encima. Si está por debajo ¿Ok? Si el valor de referencia está por debajo, entonces ¿Qué vamos a revisar? ¿Qué componentes vamos a revisar? Vamos a revisar los componentes... Vamos a revisar los componentes en paralelo ¿Ok? Si... si el valor de referencia está por debajo, vamos a revisar los componentes en paralelo ¿Ok? ¿Cuáles son los componentes en paralelo que puede conseguir? Resistor en paralelo, diodo en paralelo y condensado en paralelo. Y también EIC, fíjense que EIC de origen ¿Qué conexión cree que está conectado este EIC? En paralelo, en serie ¿Ok? Tiene dos tipos de conexiones. O sea, una falla ¿Ok? este... tanto el valor por debajo o por encima puede ser producido por este EIC que está acá. Entonces, también tenemos que revisar todo esto que está acá. ¿Ok? Todo esto que está acá. Entonces, si el valor está por encima, si está por encima, entonces vamos a revisar los componentes en serie. Que son los resistores, los filtros, las bobinas, los capacitores. Aquí no... como te digo... Aquí, si tiene un filtro en serie, entonces este valor por lo general le va a dar OL ¿Ok? Por eso que desde un principio no metí condensadores por acá para no confundirlos ¿Ok? Entonces, como le expliqué eso por acá, se lo voy a borrar para que no lo vaya a confundir ¿Ok? ¿Por qué? Porque si tuviera un condensador en serie, este valor se va allí a OL ¿Ok? Entonces, por eso lo borro. Entonces, si tenemos un valor de referencia, pues encima ¿Qué vamos a revisar? Resistencia, filtros, bobinas y diodos que son los que están en serie ¿Ok? Entonces, así es como debemos hacer... Paso por paso a cada una de las líneas ¿Ok? A cada una de las líneas. No importa si una falla de carga, no importa si una falla de teoría, de imagen, no importa si una falla de sonido, Básicamente, básicamente, cuando analizamos una línea ¿Ok? Básicamente es el mismo método ¿Ok? Es el mismo método para todo ¿Ok? En los pasos básicos. Entonces, este... Bueno, ya creo que con esto concluyo. Puede ser que está un poquito confuso, entonces para eso está la sesión de preguntas ¿Ok? No sé si Nelson me ayuda con esa parte. Por supuesto, ya le dan. Ya yo les había escrito a los muchachos. Sin embargo, les vuelvo a repetir. En la parte de abajo, en la barra de acciones del software, hay un ícono que dice Reactions. O sea, reacciones. Tiene una carita feliz con el símbolo de más en la esquina. Entonces, ahí ustedes le dan clic y le va a aparecer una manito y obviamente un aplauso. Ponen la manito allí y obviamente esa es la forma como los podemos ir agrupando, ordenando un poquito, digamos, en fila para que hagan su consulta. Entonces, ahí le voy dando paso a Johnny, que ya está en fila. Mientras va, digamos, resolviendo las dudas de Johnny, ahí vamos ordenándonos el resto. Entonces, le voy a dar paso allí para que haga su consulta. Dale. Hola, bueno, Julián. Como mucho gusto. Muchas gracias por compartir su conocimiento, viejo, con uno. Te le agradece, viejo, en estos días de encierro en la casa. Mi hijo, una consulta. Lo que pasa es que me dificulta un poco los cortos en serie. Yo he quitado muchas veces los componentes y la línea sigue en corto. Entonces, ¿cómo hago yo para saber si es la línea en la que está en corto y no los integraba con los componentes que están en esa línea? Ok. Fíjense que un corto, o sea, como le digo, cualquier falla, hay varios métodos de diagnóstico, ok. Un corto dependiendo ya, tiene que ver primero si un corto principal o un corto secundario, en qué línea, ok. Tú háblate un corto de encendido, en el caso de encendido, o un corto, si pueden, me especifica qué tipo de corto. Me ha pasado más que todo, yo he trabajado en las líneas secundarias, ya. A veces se quitan los, digamos, los componentes. Me han dicho, me he tomado la molestia y he quitado todas esas líneas casi limpias y me sigue tirando a tierra, me sigue dando, hago las mediciones y me sigue yendo por abajo inclusive cero, cero, cero. Entonces, y es toda la línea. He limpiado placas por completo y sigue, ya le he quitado, he cogido las placas y le he quitado todas, las he dejado solas. Ok. Y sigue la misma línea. ¿Me puede dar un ejemplo específico? No me hagas días que me pasó eso. Creo que era un iPhone 6 Plus, tenía un corto en una línea que iba hacia audio, si no me falla la memoria. ¿Hacia dónde? Hace días que me pasó. Pero, este, ok. Fíjense que cuando es una, ok, lo voy a, voy a poner la pizarra. Ok. Entonces, primero tenemos que saber qué es un corto. Ok. ¿Qué es un corto? Un corto, ok. Podemos decir que la resistencia de esa línea, ok, tiende. Ahí. Si no me falla la línea, era I2S. Una de las I2S, pero me acuerdo bien cuál de todas. Lo que pasa es que I2S es difícil, ya va. Ok. Ok. Vamos a poner igual porque no, no consigo dónde está el aproximado. Ok. Voy a poner igual, pero no es igual. Ok. Es una línea que es muy aproximada a cero. Ok. Cuando nosotros medimos la resistencia de esa línea o de ese punto, se aproxima mucho a cero. Ok. Eso es un corto. Ok. Pero es un corto con respecto a tierra. ¿Por qué? Porque ya cuando estamos avanzados va a haber otro tipo de corto que no está, no es referente a tierra. Ok. Tiene otro tipo de corto. Entonces, como estamos en básico, entonces, o sea, vamos a sobreentender que un corto es con referente a tierra. Ok. Entonces, si tú tienes un corto, puede ser un corto que va a cero. Ok. Un corto que va a cero. Entonces, es una línea de alimentación que está, que prácticamente como que tiene una continuidad con la tierra. Ok. Tiene una continuidad con la tierra. Entonces, dependiendo la naturaleza de la línea. Ok. Podemos aplicar varios métodos. Varios métodos. ¿Por qué? Porque un corto puede ser, este, por ejemplo, si ya ese equipo ya ha pasado por varios locales, puede ser que tiene un corto, que yo le digo un corto perfecto. Que es un corto perfecto, que es un Val. Ya que todo el noto es muy fino todavía con, con esto. Voy a cerrar la presentación. Ok. Entonces, puede ser que un mar. Este, ponemos, que podemos poner, vamos a poner ejemplo de Bicicime. Ok. De Bicicime. Se unió con la tierra. GND. Ok. Cuando sea este caso, y nosotros, por lo general, hay varias formas de... Te analizaste corto. Por lo general, ok. Por lo general, inyectamos un voltaje. ¿No? Y esperamos que calienta, que calienta el componente. ¿Por qué? Porque lo ideal, lo ideal es que algún componente recalienta. ¿No? Que algún componente recalienta para que nosotros podamos saber cuál es, cuál es la zona, cuál es la zona que está, que está afectado. Porque, por lo general, el que está en corto, el que está en corto, calienta. ¿Pero qué pasa? Cuando nosotros tenemos este que está aquí, este que está aquí, por lo general, no calienta. Por lo general, no calienta. ¿Qué pasa? ¿Dónde que va a calientar? Calienta ese cable. Nosotros inyectamos voltaje a cualquier punto referente a BCC-Main y no calienta ninguna de las líneas, sino el cable de alimentación. ¿Por qué? Porque es un corto, hablando de un corto perfecto. ¿Ok? Porque el oval está unido. ¿Ok? En este caso, ¿qué método aplicaría yo? Yo aplicaría el método de cuatro puntas. ¿Ok? ¿Sí sabe cómo aplicar este método? Sí, sí, sí. Entonces, yo aplicaría, en este caso, método de cuatro puntas. Entonces, dependiendo, dependiendo de la línea. Si estoy hablando de BCC-Main, BCC-Main es la línea de alimentación principal de todo el equipo. Entonces, este BCC-Main, este BCC-Main alimenta prácticamente a muchos sectores de la tarjeta. Entonces, ¿qué haría yo en este caso? Si yo no sé cuál es el sector que está en corto. Entonces, por ejemplo, esta es su tarjeta. Entonces, yo tengo área de CPU, tengo área de PMIC, tengo área de, este, hablamos de TIGRI o de carga. ¿Ok? Tenemos área de los amplificadores, que también llega a BCC-Main, eso llega a toda parte. Y tenemos área de radiofrecuencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero, voy a aplicar método de cuatro puntas a cada uno de estos sectores. En aquí, acá, acá y por acá. ¿Ok? Entonces, todos estos sectores me van a arrojar un número. Un número en cuánto en milivolt. ¿Ok? En milivolt. Imagínate que aquí nos dio 10 milivolt. ¿Ok? En esta zona nos arrojó 10 milivolt. Aquí nos arrojó 20 milivolt. ¿Ok? Acá. 11 milivolt. ¿Ok? Acá 60. Y por aquí, 30. ¿Ok? Por aquí, 30. Entonces, ¿dónde vamos a concentrar el análisis? Aquí no es. ¿Ok? El 60 no es. El 30 tampoco. El 20 tampoco vamos a concentrar en estas dos zonas. ¿Ok? ¿Ok? Es cierto. Podría ser en áreas de CPU o en áreas de radiofrecuencia. ¿Ok? Ejemplo. Entonces, ya tenemos, por lo menos, ya descartado una parte. ¿Ok? Por lo menos ya podemos descartar esto. Este. Ya podemos descartar este. Ya podemos descartar este. ¿Ok? ¿Qué es lo que siempre tratamos de hacer? Vaya reduciendo la zona de análisis. ¿Ok? Antes de quitar cualquier componente. Lo primero que tenemos que hacer es medir. ¿Ok? Dependiendo de las mediciones que arroja. ¿Ok? Reducimos la zona de análisis. Fíjense que si un corto es perfecto, entonces aplicamos método cuatro puntas. Ya reducimos cinco zonas. Por ejemplo, ya dos. ¿Ok? Ya dos zonas. Entonces, una vez que tenemos estas dos zonas, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Pero en el coche vamos a estar más alto o más? No sé. O sea, después de estas dos zonas, yo revisaría la de 10 milivoltes para encontrar el componente que está en corto. La línea que está corto. Fíjense que estas dos zonas son muy similares. ¿Por qué puse 10 y puse 11? Porque son muy similares. Entonces, como este método no es 100% perfecto, entonces no podemos descartar este T11 porque son muy aproximados. Entonces, una vez que yo tengo localizada la línea, ¿qué voy a medir? Voy a medir las líneas que tienen conexión con BCC-MEN de cada uno de esta zona. Si aquí tenemos 10 líneas, BCC-MEN, entonces voy a aplicar método de cuatro puntas a estas 10 líneas. Y si aquí tenemos 5, voy a aplicar a esos 5. Una vez, una vez, por ejemplo, déjame ver. Ok, fíjense que, por ejemplo, aquí tenemos 5 líneas que tienen que ver con BCC-MEN. Aquí tenemos 5. Y aquí tenemos... Vamos a poner 3 para no dibujar mucho. Ok, entonces, esta línea nos arrojó, ponte 10, 9, 8. Ok, y aquí nos arrojó 11, 5, 4 y 2. Ok, entonces... Entonces, ¿qué pasa? Aquí, que vamos a... Ya tenemos este, que es el valor... La medición de menor valor. Entonces, si tenemos esta línea con la medición de menor valor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a concentrar en esta línea. ¿Sí? Vamos a concentrar en esta línea. Entonces, esta línea va a tener componente en serie y va a tener componente en paralelo. Entonces, ¿cuáles son los componentes que vamos a analizar? ¿En serie o en paralelo? ¿En serie? ¿Todo lo que tiene en serie? No. Los componentes en serie, fíjense que ya le expliqué anteriormente. Los componentes en serie no producen corto. ¿Por qué? Porque no... Ningún componente en serie tiene conexión con tierra. Sí, sí, correcto. Ok. Entonces, ningún componente en serie tiene conexión con tierra. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a revisar los componentes en paralelo. Ok. Entonces, si tenemos cinco componentes en paralelo, ¿qué vamos a hacer? Aplicar lo mismo. Ok. Vamos a aplicar lo mismo y nos va a arrojar cinco valores, cinco numeritos. Entonces, de esos cinco, el que tiene menos valor, entonces ahí es donde debería estar el problema. Ok. Ahí debería, donde debería estar el problema. Digamos que la línea 2 es la que está... O sea, digamos que el condensador número 3, el C1501, por decir algo de esa línea, está tierra. Quita el condensador, pero me sigue con tierra. O sea, es la línea en la que está tierra aterrizada, más no ningún componente. Ok. Fíjense que eso puede ser un caso muy especial. Ok. Eso puede ser un caso muy especial. Dependiendo de cuánto, cuánto mano le haya metido, cuánto mano le haya metido o qué, qué falla le ha producido, puede ser que en esa línea, como pasa tanto corriente, ok, como pasa tanto corriente, por ejemplo, le voy a hablar la línea de ánodo, ok. La línea de ánodo es la línea que ilumina la pantalla, que pasa 16 voltios, ok. Cuando un equipo se moja, por lo general se entra corto a esa línea, la línea de ánodo. Entonces, como esa línea pasa un voltaje tan alta y una corriente tan alta, muchas veces, cuando entra corto, entonces, esa intensidad, o sea, la potencia o el consumo que disipa, esa línea funde la tarjeta, ok. Funde en un punto específico de la tarjeta, por lo general es la parte donde está sufratada. Entonces, ¿qué pasa cuando produce ese fenómeno? Bueno, esa tierra se va a unir permanentemente con la tierra, ok. Esa línea se va a unir permanente con la tierra. Entonces, la única manera, la única manera de resolver esa falla es cortar la línea, ok. Cortar la línea internamente. Esa es la única forma de resolver esa falla. No sé si me expliqué. Profe, eso iba a decir, tal vez habrá líneas que... Ajá. Johnny, tiene el micrófono abierto. Sí, dale, mijo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ya ahí me aclaraste muchas dudas y ahí tengo uno pendiente y voy a hacer este adicional. Cualquier cosa, bueno, al final le voy a... No sé si está en el grupo, en el grupo está mi número, ok. En mi número de WhatsApp, cualquier cosa me escriben por privado y hacemos mejor la consulta. Cállate, tío. Sí, para que, si alguien me sigue preguntando, démosle tiempo a los demás. Muchas gracias, hijo. Ok. Sí, sí. Adelante, mijo. Exactamente, ok. Sí, sí. Exactamente. Sí, pero es un caso muy extremo, ok. O sea, tiene que ser muy, yo le digo, muy salado que le pasa a eso, ok. Bien, Pablo. Son los que mal me llegan. Ah, son los que mal me llegan. Me ha tocado que hacer unas líneas. Uy. Que no le cuento yo. Ah, bueno. Pero de todo caso, cualquier cosa me consulta por privado y, como le digo, o sea, esas fallas son muy raros, pues. Y yo le digo. Adelante, Johnny. Buenas tardes. Bienvenido. Dale, muchas gracias. Ya, ya, ya consulté. Dale, gracias. Que siga el otro. Ya, vale. Saludos. Bueno, yo le había pedido, buenas tardes, ante todo, muchachos. Yo le había pedido que, por favor, le levantaran la manito ahí. Pero, bueno, la dinámica ha sido bastante espontánea. Así que, en general, quien desea hacer alguna otra consulta al colega y que realmente, digamos, quiere hacer la pregunta, pues, desactive ahí el mute o active su micrófono y haga la pregunta al colega, aprovechando que, bueno, ya está, digamos, terminando la presentación. Dale, yo quería acotar, no sé si puedo hablar. Sí, sí, por supuesto. Me ha pasado con muchos equipos, pero los que llegan tocado, el caso que estás poniendo, así como tú dices, llegan en corto, en línea directa. Y son que, debajo de algún IC, alguna línea, está el pack conectado directamente a tierra. Pero eso es muy poco los casos. Incluso también me han llegado... Gracias. 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 Y no te va a servir el método cuatro puntos porque no está en corto. En ese caso, la línea no está en corto. Pero cuando al conectarlo a la fuente, entraba en corto. Pero no era la línea ni BDD-MAY ni BDD-BOS. Ajá, pero me dijiste que está en 30 miliamperios, ¿no? Sí, pero ya no era la línea principal ni BDD-MAY ni BDD-BOS. Pero no está... Entonces, tú estás analizando la BVAC. También la revisión no estaba. Y la que conseguí en corto fue un termistor que va directamente al PEMIC. ¿Cuál habla? Al PEMIC. Normalmente, disculpa por meterme, buenas tardes. Normalmente cuando es un consumo bajo, no se considera un corto. Para que sea corto, te tendría que consumir todo, puesto que va aterrizado a tierra. Al tener un consumo bajo de 30 miliamperes, ya sea, podría ser un componente que esté en fuga. Bueno, es lo que yo he aprendido en algunos cursos. Eso puede estar ocasionando algún consumo bajo. Yo quité el PEMIC y el corto se fue. El consumo al conectarlo a la fuente. Pero reviso todas las conexiones por debajo del PEMIC y encuentro una línea de termistor aterrizada a tierra. Verifico con otras tarjetas, otra BOARD, y esa línea no está a tierra. Y esa línea va a tierra. ¿Yayan, tienes ahí la ZX? Sí. Para que la muestre tu cual es. Sí. Pero cuando tú conectas a la fuente sin dar botón de encender, no deberías conectar tierra. Exacto. Exactamente. O sea, te vaya corto a tierra y cuando tú le das botón de encender. Entonces, eso ya se procede a otro tipo de análisis. No, no, pero eso es lo que yo te estoy diciendo es cuando lo conectas a la fuente, ya directamente a 30 miliamperes. Exactamente. Pero 30 miliamperes, como lo está comentando, compañero, no es un corto. Al conectarlo sin darle power. Sin darle power no es un corto. 30 miliamperes no es un corto. O es un consumo en la línea secundaria y por eso que cuando tú eliminaste el termitor, se te eliminó ese consumo. No, 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 no. Disculpa. 7 plus Qualcomm. Ok. Lo que pasa es que, por ejemplo, ese consumo ya no es corto. Es decir, puede ser un corto en otra línea, pero no una línea de principal, como el BCC9. Exacto. Eso es lo que quiero decir. Aún así, cuando es un consumo bajo, ya no es corto. Aunque sea en otra línea, aunque no sea principal, ya no es corto. Ya no, ya puede ser un componente. Sí, es corto porque puede ser un corto, pero en otro sector del circuito, no en el circuito de inicio del equipo. Lo he conseguido corto en otros circuitos del equipo, pero no en el circuito principal. Por eso no se consume toda la línea. Exacto. Puede ser una línea secundaria que cuando lo conecto se va a corto el circuito. Porque es que conectándolo nada más da corto. Lógico. En una línea principal no está. Ojo. Porque la línea principal, BDDM y BDDBOS, no está. Pero sí está en otra línea. Eso es lo que quiero que ya en la ZX y le mostrarle cuál es, para que lo vean. Bueno, muchachos. Mire, escúchame una cosa. Buenas tardes. Buenas tardes. Miren, ahí hay un tema semántico en el que no vamos a caer porque no es el punto que se quiere transmitir en este webinar. ¿Ya? Y cuando digo que hay un tema semántico, es lo que cada quien interpreta como cortocircuito y de esto hay un rollo gigante. Entonces, mira, realmente, realmente, y esto lo digo yo, Nelson Pérez, un cortocircuito es una parte del circuito donde su resistencia se aproxima a cero ohmio. ¿Ya? Nada tiene que ver con que si eso es un punto entre un valor de voltaje y un punto de mínimo potencial, como es el punto de tierra. Nada tiene que ver con que si esos son dos puntos de una espira de una bobina o son dos puntos de una línea de una tensión que no sea principal, o sea, de 5 voltios o 4 voltios, sino que sea una línea, qué sé yo, de 1.8 voltios. Es un tema semántico, no vamos a caer en un juego en esa discusión en este momento, simplemente vamos a tratar de aclarar la falla en este punto, ya, y más adelante, de todas maneras, eso se puede discutir. Sin embargo, les dejo una lectura. Esta lectura es de un libro que se llama Fundamento de circuitos eléctricos, es de un autor de apellido Sádico, con K y U, no es Sádico, sino Sádico. Y este compadre es una de las autoridades del mundo, entonces, en la página 32 ustedes pueden conseguir la definición de cortocircuito y ahí, bueno, después de eso, ahí cada quien tiene su interpretación. Entonces, vamos a darle a Yalian, para que termine de aclararle la duda al compañero y ahí vamos, entonces, seguimos con las consultas. Sí, mejor, mejor. Yalian, el capacitor que estoy diciendo, donde está el corto, es C2010, búscalo. C2010. Este que está aquí. Vale. Ok. Ok, esto está en corto esa línea. Elimino el capacitor y la resistencia y la línea sigue en corto, hacia el PMI. ¿Hacia dónde, qué busco ahí? ¿Cómo busco? O elimino... Esto está en corto, a pesar que tú... Quité PMI y quité resistencia y quité capacitor. Y en la ZX, si le hago seguimiento, no en el plano, en la ZX, si miras, ¿hacia dónde va? No, eso va hacia... Eso retorna al PMI. Esto es una línea que PMI está ascensando el voltaje de este termistor. O sea, no va hacia el CPU. No va hacia el CPU. Disculpa, Yalian, ¿cómo sabes eso? Perdón, que no sabía cómo sabía que retorna ahí. ¿Qué? ¿Cómo sabe el retorno? Porque yo sé que los termistores van hacia el CPU, pero pensé que era CPU. No, en este caso no. En el iPhone no es así. ¿Ok? En el iPhone, fíjense que, si tú sigues esta línea, APNTC, ¿sí? Ajá. Esta línea, ella llega hasta acá, sigue la línea y te va a llegar, ¿a dónde? Al termistor. Al termistor y al condensador. Condensador, señor. Esta línea no va hacia ningún otro aparte. ¿Hacia dónde va? No. Esta línea retorna y va hacia tierra. ¿Ok? Ok. Entonces... Es un punto que está conectado en paralelo con esta línea que está aquí. Por eso que es el termistor que toma esta lectura y le manda la señal hacia CPU de otra línea. Ok. A través de otra línea, le envía eso a CPU y ese pudo enviar un reset o enviar un aviso. Sale un aviso cuando está... Cuando... Listo, por ejemplo. Entonces usted dice que hago lo que estamos hablando. Elimino la línea del pack. Elimino el pack por encima y le hago un jumper. Y lo vuelvo a hacer. Este... Podría ser, pero no sé, es muy raro que esa línea está... Está tierra. Está aterrizada. Es raro que está aterrizada. No sé, eso hay que ver. Es muy raro. Ya probé con otra... Ya revisé en varias tarjetas. Hasta bajé P.M.I. que entras tarjetas. Y no están a tierra, ni en esa línea. No va a tierra. Tiene un valor referencial y todo. No hay caída de tensión. Ok. Entonces, haga eso, pues. Corta la línea. Corta el... Corta el pack que está en FMI. Y corta el pack que está en la tarjeta. Y hace la conexión externa. Listo. Sí. Eso... Él puede ser lo que me consume 30 mA. Sí, podría ser. Listo, bro. Ok. Cualquier cosa le escribo. Sí, seguro. Vale. Ajá. Si alguien más quiere realizar alguna otra consulta, pues. Con gusto. Y si no, pues, ya le han... Allí lo dejo a tu consideración. No, si no hay más consultas, creo que estamos listos, ¿no? Suelta a las tres. Suelta a las dos. Ahí Francisco desactivó el micrófono. No sé si quiere intervenir. Y si no, bueno. Cambio fuera y le damos, entonces, término a la presentación. Y bueno. Sí. Ajá. Sí, dígame. Oye, este, quería hacerte una pregunta. Este, el osciloscopio, ¿puedes hacer mediciones sobre resistencia, capacitores, este, en biodos? ¿El osciloscopio? Sí. El osciloscopio, eso lo vamos a tratar la otra semana, ¿ok? Pero le digo, el osciloscopio puede hacer mediciones, pero no de forma directa. El osciloscopio lo que mide son tensiones, son voltajes. Eso es lo único que mide el osciloscopio, ¿ok? Pero el osciloscopio único que mide son voltajes. Ok, eso es lo único que mide. Bueno, yo solo quiero darle las gracias. Estuvo muy interesante la clase. Y que tengan una buena tarde. Ok. Muchas gracias a todos y por todo, profesor. Yagán, también por las clases y se aprende el resultado cada día. Gracias, profesor. No, buena consulta, profesor. Le agradecemos bastante su información. Muy bien, Instagram. Sí. Yagán, por favor, este, hay muchos, hay muchos compañeros que de pronto le quedan en consulta. Entonces, si pudieras dar, por favor, tu Instagram y, digamos, las características de tus redes para que entonces por allí ellos te puedan, digamos, realizar las consultas y, bueno, por ahí recibir los aportes también. Listo, ya le voy a dar. Vamos a ver. ¿Dónde tengo yo esto? Optimus Repair. Ok, este, aquí están mis redes sociales. Ok, tengo, fíjense que tengo tres. Bueno, aquí está la página web, ¿sí? TiendaOptimus.com. Tengo tres páginas web. ¿Por qué? Porque, fíjense que con esto inicié yo. Inicié yo con Optimus Electronics. Entonces, esta la, este... Integrante, este, es arroba. Sería arroba. Bueno, le voy a colocar aquí porque no me deja. Este sería TiendaOptimus. Ok. Con este empecé yo. Y esta es mi cuenta principal. ¿Por qué tengo varias cuentas? Porque... Estoy diversificando. Ok. Estoy diversificando. Entonces, no solamente hago reparaciones, también estoy incursionando otro, otro área de la electrónica. Entonces, esta es mi cuenta principal. TiendaOptimus. Ahí va a conseguir todos los referentes, son los productos, la oferta, los servicios que prestamos. Ok. Entonces, si referente a la parte de reparaciones, tengo yo lo que es Optimus Repair. Ok. En esta cuenta, ahí sí subo yo los trabajos, los trabajos de reparaciones. Este sería Optimus. Ok. Aquí sí subo yo los trabajos de reparaciones que hago yo. Los aportes. A veces subo yo mediciones y todo eso. Ok. Entonces, esta es la página Optimus Repair. Y el Optimus Smart estoy comenzando. Ok. ¿Por qué? Porque también estoy diversificando. Estoy trabajando con gadgets inteligentes. No solamente con teléfonos, sino ya estoy trabajando con este... Smart. Entonces, estoy empezando a trabajar ya también con la parte de Internet de las cosas, con la parte de procesamiento de voz, que es una parte de Alexa, de Google Home y toda esa parte que son Internet de las cosas. Y también con la parte de gadgets inteligentes. Entonces, ya es otro mundo y es por eso que esto tengo otra cuenta. Si a ustedes les interesa tecnología nueva, bueno, sígueme por acá. Y en la página de mi YouTube sería Optimus Electronics. Ok. No tengo mucho video todavía. ¿Por qué? Porque no tenía, no tenía cámaras. Ok. No tenía cámaras, ni tengo luces. Entonces, pero ya compré. Ok. Ya tengo bastante, ya compré todo lo, toda la herramienta, la cámara, tengo una cámara nueva, todo eso. Y estoy empezando a subir ya material nuevo. Ok. Yo creo que ya a partir de la otra semana voy a estar haciendo, este, videos. Ok. Primero voy a empezar con uno, con, con un video bastante sencillo. Ok. Para que, para que le sirva a todos. Ok. Le voy a dar unos tips de, 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 de cómo hacer un, un rebanismo más fácil. De cómo hacer la limpieza y todo eso. Y poco a poco voy a publicando reparaciones, también, este, también conceptos. Ok. Tutoriales que le va a hacer mucho falta. ¿Por qué? Porque yo considero que, que aquí hacemos falta mucho en la parte conceptual. Ok. Porque, pues ya sé que, simplemente con corto. Ok. No sabemos, oye, definir qué es un corto. Ok. Porque todo, todo el mundo tenemos en nuestro café, en nuestra cabeza, la definición de un corto. Entonces, es bueno aclarar cada uno de, de, de estas cosas. Y entonces, poco a poco voy subiendo aportes. Ok. Entonces, esto sería mi YouTube. Electronics. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Mira, ya lean. Yo creo que estamos listos, entonces. Miren, en, 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 en nombre de todos los que estamos de este otro lado, escuchándote, te damos las gracias. Y, bueno, esperamos verte próximamente por allí. Ok. Y espero que la próxima, eh, voy a organizar mejor mi próxima presentación, porque, no, todavía no domino muy bien la, la parte de la pizarra. O sea, eso, uno escribiendo con el mago, eh, es un poquito difícil. Sí. Entonces, eh, siempre tenemos que mejorar. Ok. Eso es lo de. Saludos, mi pana. Cuídense. Bueno, gracias, gracias a todos ustedes, muchachos. Y, y bueno, estamos en contacto, eh, de manera privada. Me escribí por las redes sociales. Y, eh, espero a todos ustedes para, para el próximo sábado. Ok. Para el próximo sábado, vamos a estar con, con Oscar Amaya. Ok. Y, vamos a hablar, a hablar la parte de, de electrónica digital y la parte de encendido. Encendido de dispositivos, tanto para Android, como para el iPhone. Ok. Entonces, vamos a analizar la, la parte de encendido. Entonces, espero que, espero que les haya conseguido todo esto a ustedes. Y, y bueno, y disculpa lo malo. Ok. Saludos, profe. Muchas gracias. Ok. Bueno. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, saludos. Vale, gracias. Ya le amo. Gracias, Ray. Gracias. Una sugerencia. Para que haga la cerrada y escriba, y eso, sería bueno un, un lápiz digital. No, no. Eso sería más factible y eso. No tengo. Si tuviera, de, de una vez. Ok. No, claro. Te voy a decir, no, pero una sugerencia, por si acaso en un futuro, sería más fácil un lápiz digital. Sí, sí, sí. No, lo que, quería comprar un iPad, un iPad eso que, que usa Fer, pero, conchale, no, como, ahorita, cuarentena. ¿Qué iPad ese? Hay que esperar, hay que esperar por lo menos un mes, para poder comprar eso. ¿Qué iPad? ¿Qué iPad es? ¿Ah? ¿Qué iPad es? El iPad Pro. El iPad Pro. Ah, ok. Sí. Bueno, gracias. Yo le amo. Bueno, nos vemos.